Antes de que comience el video permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento de activar la campanita para que te guste cuando yo suba un video Una vez dicho esto, comenzamos ¡Rabé! El día de hoy vamos a reaccionar a un freestyle que se llevó a cabo la semana pasada en compañía de alguien Y hemos visto algunos freestyler, freestyles más bien, de él como el de Dominic, el de Dani y por ahí algún otro Y en esta ocasión hizo una sesión con Jace, el peruano que para mi es de los mejores, si no es que es el top 1, pero ahí anda La verdad creo, creo, creo que queda muy muy bien, es tipo Bizarrap, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Alien Boys, ¿vale? Vamos a ver De hecho también tiene un freestyle, una sesión con el menor, que va a ser el siguiente video, ¿vale? Para que te vayas suscribiendo ¡Uh! Estamos con vodka pero cinturrón, ey No sé si son picarones cinturrón, ey Cinturrón, el que siempre he querido El que compartía y siempre he compartido Con mis primeros amigos Sigue los latidos Tite los ladrillos Respite, mi amigo Tome calma Haga su palma A veces rezamos pero eso no nos salva Yo sigo caminando con mi ángel de la guarda O no sé si lo tengo, si es que él se acobarda Porque no me guarda, no me sigue a donde mi mente resguarda Ey, cosas que no dicen las palabras Prefiero no pensar porque si es que no pienso Más cosas puedo tirar Si es que apago mi mente, mi corazón soñará Va a decir cosas y señales que mi mente no entenderá Están en un conflicto desde hace años Cerebro es diferente que cráneo Corazón subterráneo Mi rap es distinto Mi estilo, un contenido misceláneo Que sale de donde No sé, no puedo explicarlo No soy Jace primero que Juan Carlos No, así no es hermano Los desarmo Si es que muero me reencarno Quizás en un colibri No sé si es difícil No sé si es que estoy rapeando así O estoy en crisis Esta es mi crisis This is Billie Jean This is Britney Spears Nikki Ella escucha como rapeo es un easy ¡Pum! ¡Oh! Cambio De beat Porque Yota Nikki Lo rapear ¿Ves? ¿Qué? ¿Cuándo tomo el mic? No estaba listo Pero bueno siempre lo estoy al final A pesar de que crea que no lo estoy Estoy listo para la final No se dio una competencia Empiezo a rapear Suelto a mi decencia Todos saben de mi propia creencia Soy efecto, causa y consecuencia Sigo rapeando en la tundra No me gusta levantarme en la penumbra Odio tanto levantarme temprano Como la palabra punchline No me gusta explicarlas Pero igual tengo Tengo que tirarlas Porque si no el resto sea cobarda No me gusta Pero son mis palabras Estoy en mi cuadra Con gente diferente Toda la gente Sabe lo que siente Yo no soy convaleciente Tiro mi flow Que se siente Lo suplente Mejor que se siente Que en quiste titular Y no hablo de un titular De un diario Sino de lo que voy a hablar Me siento Luego me paro Entro a la cancha a jugar Yo no les pido remancha Todo se haga chancha Si no la pichanga Nunca va a empezar Tien Tien Suelta Suelta Pero no se si es que es canon Pero tiro un canon Mira como dentro Templo rimado No se si es que tengo Mi templo terminado Ahora si que ya he acabado Ah mira que soy Bien entonces Jay La neta es que me gustó más Sobre todo el segundo beat Sobre todo Aunque hubiera entrado Un poco mejor Si hubiera estado atento Pero bueno Aún así Creo que Lo hizo bastante Bastante bien Tiene un flow peculiar Este compa De hecho Hemos reaccionado A Jayce La canción de Tranqui Este Que está también en mi canal Y la verdad Me encanta muchísimo Ambas facetas de él Me gustan Tanto musicalmente Como su faceta De freestyler Él dijo que en este 2020 Iba a bajarle un poco A la compa Pero esperemos que no sea así Porque quisiera verlo Un poco más ¿Vale? Así que pues nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Deja tu like Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Que te las dejo En la parte de la descripción Recuerda también Que te dejo mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Y también Este Deja tu comentario Si tienes alguna otra recomendación También en la parte de acá abajo ¿Vale? Así que pues nada Ahora si yo me despido Suscríbete Haciendo un suscrito Y activa la campanita Para que YouTube Te dice con un subido Recuerda que también te dejo Otro contenido por acá Para que vayas Y lo cheques Y pues ahora Si te convence Y te suscribas Y esta comunidad Pueda crecer Yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Tú ya sabes Rá Rá